¡Sacó mi perro! ¿Ya? Y... Ahora, yo con mi tata, vamos a hacer una pelea de almohadas. Solo para niños. Y acá viene mi tata asombroso. Permisito, viejo viejo bolsito. Ya, así que estamos. Señor, señoras y señores, hemos llegado. Este perro, ¿qué hace acá, señoras, en esta pelea? Ya. No, no sé qué hace, pero de repente el vino. Empieza la pelea de almohadas. Empieza la pelea de almohadas, señores. Ya, señores. A la una, a la dos y a la... ¡Tres! ¡Tres! Pero está... ¿Qué pasa? Oye, ríndete. Ya. ¡No! ¡No! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Ríndete, Martín! ¡Ríndete! ¡Tú ríndete! ¡Ríndete, Martín! ¡Rudo, ayúdame, Rudo! A ver, señora, sí, señor. Por eso te da mosca en un lado. ¡El lado va a ser del hombre! ¡Ríndete! ¡Rudo, ayuda! ¡Rudo! ¡Rudo, ven! ¡Ayudo, Rudo! ¡Rudo! ¡Ayuda, Rudo! Rulo, Rulo, ataca Rulo, Rulo ataca, ataca Rulo, Rulo ataca, aquí aquí aquí, aquí Empece a ti, empece, empece a mí, te está atacando a ti ¿Por qué es Rulo? Empece, empece a hacérmelo a mí, lo hace a ti Rulo ataca No, 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 no Ataca Rulo, ataca, 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 ataca El ganador es el Tata Ya, ¿se ha ido nuevo?